Siempre serás la niña que me llena el alma Como un mar inquieto, como un mar en calma Siempre tan lejano como el horizonte Gritando en el silencio tu nombre en mis labios Solo queda loco de mi desengaño Sigo aquí en mi sueño de seguirte amando Será, será como tú quieras pero así será Yo tengo que esperarte siete vidas más No quedaré colgado de este sentimiento Por amarte así, esa es mi fortuna, esa es mi castigo Será que tanto muere que eso está prohibido Y sigo aquí muriendo por estar contigo Por amarte así, como eso de tu boca sin poder besarla Cerca de tu piel y sin poder tocarla Partiendo de deseos con cada mirada Por amarte así, por amarte, por amarte Por amarte así, por amarte Y sigo caminando en esta cuerda floja Por traer tu valla convertida en sombra Eso del amor que me negaste un día Yeah, yeah, yeah Contando los segundos que pasan por verte Haciéndote culpable de mi propia suerte Soñando te despierto con hacerte mía Baby, será Será como tú quieres pero así será Yo tengo que esperarte siete vidas más Quedaré colgando de este sentimiento Por amarte así, esa es mi fortuna, esa es mi castigo Será que tanto muere que eso está prohibido Y sigo aquí muriendo por estar contigo Por amarte así, más solo de tu boca sin poder besarla Sin besarla, bien y sin poder tocarla Tengo deseos con cada mirada Por amarte así, por amarte, por amarte Por amarte así, por amarte ¿Quién es un mundo? Si en sí oíste Y ahí te Por amarte